La revista Castilla y León Económica con el patrocinio de The Singular Kitchen celebró el pasado jueves su cuarto gastroevento en la sede central de la compañía en Valladolid con la presencia de Jonathan Álvarez de Granada, chef de restaurante La Harinera del Holter Marqués de la Ensenada, el único con la categoría de cinco estrellas de la capital del Pisuerga y formado en los fogones de algunos de los más prestigiosos cocineros de España como Quique da Costa, tres estrellas Michelin. En esta ocasión el joven cocinero presentó su cocina en vivo con un menú lleno de originalidad con respeto por la materia prima. Los platos fueron acompañados por los vinos de la bodega Protos y del champán Laurent Pireux. Castilla y León Económica organiza los gastroeventos para facilitar y estrechar las relaciones entre el ámbito empresarial, financiero y político en un ambiente distendido y aumentar la cultura sobre la gastronomía y la agroalimentación. Al cuarto gastroevento de Castilla y León Económica asistieron Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo, Félix Moracho, presidente de Buercasa, Luis García, director general de NUT, Eduardo Gómez Mesto, director territorial de ADECO en Castilla y León, Roberto García, consejero delegado de Gris, Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Miguel Ángel García, director territorial de Vodafone España, Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, Manuel Fernández, director general de Sodical, Julio Casado, director de Relaciones Institucionales de Mercadona en Castilla y León, Juan Carlos Salvador, presidente de CINACORP, Rubén de Pedro, consejero delegado de Ascensores CENER, José Antonio Salvador Insúa, decano de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, Miguel Ángel Aguarón, director territorial de DKV en Castilla y León, Antonio del Olmo y María Ángeles Chiches, presidente y directora de Atención al Cliente de The Singular Kitchen, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.